¡Hola niños! Continuamos con las actividades del mes del mar. Ya comienza la cuarta y última semana de mayo. Hoy es día lunes 25 de mayo del 2020. Y veremos los siguientes contenidos. Escritura del nombre y apellido. Profesiones y oficios. El número 4. La vocal I. Manuscrita. Y la comunidad en que vive. Escribe tu nombre y apellido con letra manuscrita. Para esta actividad necesitas los siguientes materiales. Un forro transparente. Hoja de cuaderno o una hoja blanca. Plumón de pizarra. Y un plumón permanente. Debes pedir a un adulto que confeccione una etiqueta con tu nombre y apellido. Luego, introduce la etiqueta dentro de un forro transparente, como muestra en la imagen. Posteriormente, repasa tu nombre con el plumón de pizarra. Puedes repasar tu nombre cuantas veces tú quieras. Profesiones y oficios. ¿Cuáles conoces? Observa con mucha atención el siguiente video. Hola, ¿cómo están los mejores niños del mundo? ¡Bien! Hoy vamos a hablar sobre lo que hacen nuestros padres cuando nosotros estamos en nuestro colegio aprendiendo cada día. Estoy hablando de las profesiones. Cada profesión tiene diferencias y valores incomparables a las otras. Y aquí aprenderemos cuál es cada una. ¿Quieren jugar conmigo a adivinar las profesiones? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Pues comencemos! La primera profesión de la que hablaremos es muy arriesgada, ya que trata de extinguir los juegos ocasionados accidentalmente y así evitar que alguna persona resulte herida en los incendios. ¿Saben de qué profesión estoy hablando? ¡Bombero! ¿Cómo dijeron? ¡Bombero! ¡Muy bien, niños! ¡Son muy inteligentes! Estoy hablando del bombero, quien, entre otras muchas labores, extingue el fuego a través de una manguera de agua que está conectada a un camión que siempre se encuentra preparado para prestar auxilio en caso de emergencia. La segunda profesión, al igual que el bombero, trata de salvar vidas, pero de una manera muy diferente, ya que es la persona a la que acudimos cuando no nos sentimos bien. Y él nos da medicamentos para que nos curemos y pronto volvamos a jugar con nuestros amigos. ¿Saben de qué profesión les hablo? ¡Médico! ¿Cómo? ¡Médico! ¡Eso es correcto! Es el médico, también conocido como doctor, quien es el profesional que intenta mantener la salud de las personas e intenta descubrir la cura a todas las enfermedades que existen. ¡Sí! La tercera profesión trata de mantener el orden en una localidad, evitando así que situaciones peligrosas puedan afectar la seguridad de las personas. ¿Saben de qué profesión les hablo? ¡Policía! ¿Cómo dijeron? ¡Policía! ¡Muy bien, niños! ¡Son muy inteligentes! Se trata del policía, quien es una persona que responde al llamado de emergencia cuando se ve en peligro la seguridad de la gente y encarcela a quien no quiere cumplir la ley. La siguiente profesión la adivinarán muy pronto, ya que es la persona que vemos todos los días en el colegio y que nos enseña muchas cosas que nos ayudan a ser muy inteligentes. ¿Saben de qué profesión les hablo? ¡La E.T.O.! ¿Cómo? ¡La E.T.O.! ¡Eso es correcto, niños! Estoy hablando del maestro, quien además de enseñarnos muchos conocimientos, nos muestra cómo debemos comportarnos para ser mejores personas cada día. La siguiente profesión trabaja junto al médico y lo ayuda a atender y curar a las personas que necesiten de atención médica. Y si nos portamos bien, nos da un caramelo. ¿Saben de qué profesión les hablo? ¡Ay, mi hermana! ¿Cómo dijeron? ¡Ay, mi hermana! ¡Muy bien, niños! ¡Son muy inteligentes! ¡Es la enfermera! Quien por lo general viste completamente de blanco para diferenciarla del médico, quien solo tiene una vaga blanca. Las enfermeras son las que nos examinan antes de que el médico nos atienda para reducir su trabajo. La siguiente profesión es muy fácil de adivinar porque es aquella persona que viaja al espacio en una nave para ir hacia la luna o estudiar el universo para evitar que algún fenómeno afecte la Tierra. ¿Saben de qué profesión les hablo? ¡Astornauta! ¿Cómo? ¡Astornauta! ¡Correcto, niños! Estoy hablando del astronauta, quien es muy reconocido por su traje blanco con casco transparente que le permite observar a su alrededor y que contiene oxígeno para que puedan respirar en el espacio. La siguiente profesión es muy importante ya que puede darnos la mayoría de los alimentos con los que nos alimentamos todos los días y suele poseer o trabajar en una granja para producirlos. ¿Saben de qué profesión les hablo? ¡Granjero! ¿Cómo dijeron? ¡Granjero! ¡Muy bien, niños! ¡Son muy inteligentes! ¡Es el granjero! ¡Quién puede cultivar los vegetales, frutas y granos de los que nos alimentamos! ¡Y también proporcionar los derivados de los animales con los que nos nutrimos! ¡Sí! La última profesión se trata de la persona que cuida nuestros dientecitos, evitando que nos salgan caries, para así poder seguir comiendo tantos dulces y golosinas como queramos! ¡Jeje! ¿Saben de qué profesión les hablo? ¡Dentista! ¿Cómo? ¡Dentista! ¡Correcto, niños! Estoy hablando del dentista, que es el encargado de proteger a nuestros dientes de las enfermedades y evitar que los perdamos antes de tiempo. ¿Quieren cantar conmigo una canción sobre las profesiones? ¡Sí! ¡Pues comencemos! Cuando seas grande podrás elegir las profesiones. Si estudias mucho te puedes divertir con las profesiones. Hay muchas cosas que puedes hacer, con tu talento lo lograrás. Hay mucho trabajo para ejercer, solo tienes que estudiar. ¡Y ahora vamos a adivinar! ¡Bombero, médico, policía, maestro! ¡Bombero, médico, policía, maestro! Cuando seas grande podrás elegir las profesiones. Si estudias mucho te puedes divertir con las profesiones. Hay muchas cosas que puedes hacer, con tu talento lo lograrás. Hay mucho trabajo para ejercer, solo tienes que estudiar. ¡Y ahora vamos a adivinar! ¡Efermeda! ¡Astronauta! ¡Granjero! Tienes mucho tiempo para decidir las profesiones Tienes que elegir lo que te guste de verdad con las profesiones Hay muchas cosas que puedes hacer, con tu talento lo lograrás Hay mucho trabajo para ejercer, solo tienes que estudiar ¡Qué lindas las profesiones! ¡Bombero, médico, policía, maestra! ¡Las profesiones! ¡Enfermeras, astronauta, granjero, dentista! ¡Las profesiones! Ahora que ya aprendiste todas las profesiones y oficios Menciona en qué ayudan a la comunidad cada uno de ellos Me refiero a los que viste en el video Y comenta con la persona que te está acompañando Busquemos el número 4 Escribe la sopa de letras Perdón, la sopa de números en tu cuaderno Luego pinta los números 4 que encuentres No olvides pintar el número 4 No olvides pintar el número 4 grande Rellena la I manuscrita La I manuscrita mayúscula y la I manuscrita minúscula Recuerda que esta I es la que podemos escribir Debes rellenarla con el material que tú elijas Con lo que tú tengas en casa Puede ser papel lustre, papel de diario Incluso con papel higiénico o servilleta Primero debes rasgar el papel con tus deditos Luego Echarle pegamento Y por último Debes pegar todos los papelitos dentro de la I Te invito a confeccionar tu propia ciudad Confecciona una ciudad en una hoja de blog O en una cartulina Lo que tú tengas Busca recortes de los servicios de la comunidad Y dibuja las calles También debes pegar Cada servicio de la comunidad En tu cartulina o hoja de blog Debes dibujar el parque Las calles y los semáforos Esta actividad debes realizarla con la ayuda de un adulto Deben ponerle etiqueta a cada servicio de la comunidad Por ejemplo Bombero Comisaría Comisaría Iglesia Etcétera También debes inventar los nombres de las calles Y escribirlas en cada calle Encuentra todas las I que están escondidas en el texto Si tienes una lupa Utilízala Te prestará mucha ayuda Debes pedirle ayuda a un adulto Para que escriba esta carta en tu cuaderno Posteriormente Encierra todas las I que encuentres Contemos Confecciona un fondo marino Dibujando Los animalitos Y el fondo marino en tu cuaderno Debes contarlo Y escribir el número que corresponde Así como muestra la imagen Dibuja Tres peces Cuatro pulpos Dos estrellas de mar Y una alga marina No olvides Pintar tu dibujo